Cuando las expectativas están por las nubes porque venimos de un episodio memorable, la sombra del éxito es alargada y las secuelas de nuestros títulos más queridos pueden acabar siendo un desastre. Repasamos las continuaciones más decepcionantes de los videojuegos y os advertimos que no son pocas, así que tomad aire. Cuando 2K Games anunció Bioshock 2, todos aplaudimos sin dudarlo, pero su producción no estaba a cargo de Irrational Games, sino de 2K Madin. Ken Levine estaba enfrascado en Bioshock Infinite y solo podía supervisar aquella secuela directa. Bioshock 2 nos llevó de vuelta a la ciudad sumergida desde otra perspectiva, pero no estuvo a la altura de la primera parte. Menos mal que después llegó el soberbio Infinite para poner las cartas sobre la mesa. El caso más reciente es el de Mass Effect Andromeda. Llegó al mercado poco púlido y arrastrando bugs. Aunque Bioware trabaja en solucionar los problemas a base de parches, el cuarto episodio de la saga podría suponer, según fuentes de la desarrolladora, la congelación de la licencia. Nuestro gran amigo Peter Moliné es experto en prometer de todo. Fable 3 fue uno de esos juegos que nos dejó fríos dentro de la licencia de rol precisamente por eso, no. Aquella propuesta de ser reyes de Albión quedó reducida a dos decisiones y media. Secuela fallida. Duke Nukem Forever se ha ganado su puesto en este listado. El juego de Gearbox estuvo una década en desarrollo, cambió de manos varias veces y aquello le costó su identidad. Lo que recibimos en 2011 no fue más que una mezcla de ingredientes salidos de las cabezas de muchos diseñadores. Ni hacía gala de su nombre ni era un buen juego de acción en primera persona. Otra de esas sagas míticas de los 90, Turok, tampoco ha podido reponerse de las consecuencias de lanzar un episodio de calidad dudosa. Hablamos de Turok Evolution, que nos dejó bastante fríos con su planteamiento y pecó de ser poco innovador. Hasta las licencias más reputadas tienen manchas en su historial, que se lo digan a Capcom con Resident Evil 6. Su trama era inconexa, sus personajes poco memorables a pesar de ser conocidos por todos y su jugabilidad resultó ser demasiado periculera. Menos mal que Capcom ha levantado cabeza gracias al excelente Resident Evil 7. Otra saga de Capcom que también tiene en su colección una entrega para olvidar es Devil May Cry. Su segunda parte no cumplió las expectativas de la primera posiblemente por el cambio de dirección. Quedó en las manos equivocadas y el juego fue una decepción. Cuando una licencia consigue un éxito casi inesperado es normal que sus creadores se vengan arriba con la secuela. El problema viene cuando no le dedican el tiempo suficiente, como fue el caso de Star Wars, el poder de la fuerza 2 de LucasArts. El título no era solo demasiado continuista, sino que además tenía poco que aportar en lo que respecta a innovación. Resulta curioso que la versión para Wii, que fue creada por otro estudio, está considerada mejor que las de Xbox 360, Playstation 3 o PC. Es decir, Dragon Age 2 y los seguidores de la serie de rol de Bioware se ponen nerviosos. La segunda parte, estuvo muy lejos de conseguir emocionarnos como el primer episodio. Si vas a simplificar, hazlo con arte. Y no fue el caso. Nos duele mucho, pero debemos ser sinceros. Sonic the Hedgehog, lanzado en 2006, fue un mal juego y una secuela inmerecida. El título estaba plagado de errores, tenía una jugabilidad parca y una cámara horrorosa. Pensar lo contrario es amar mucho, pero que mucho alerizo. Bomberac 0 es otro caso de manual de licencia que trata de actualizarse cambiando justo lo que no es necesario. En su salto a Xbox 360 quiso ser más cool, convirtiendo al héroe de Hudson en una especie de Iron Man low cost, que era de todo menos memorable. Cuando competir contra GTA es imposible, lo mejor que puedes hacer es reinventarte. Driver no ha sabido hacerlo casi nunca y con su tercer episodio en PlayStation 2 se quedó muy por debajo de las expectativas de su propia saga. Si encima le sumas las comparativas con San Andreas, pues apaga y vámonos. En el catálogo de rarezas de Nintendo encontramos un juego singular. Es Super Mario Bros 2, título que poco o nada tenía que ver con la primera parte. Solo por sus personajes y por los saltos se podría decir que era un juego de la saga del fontanero. Pero aquello tenía una explicación. estaba basado en otro videojuego, Yume Koyo Doki Doki Panic, al que Nintendo había cambiado sus personajes para convertirlo en un Super Mario. ¿Por qué? El Super Mario 2 lanzado en Japón era demasiado difícil para Estados Unidos y este experimento encajaba mejor. Otro título dentro de este catálogo de rarezas de Nintendo es Zelda 2 The Adventure of Link. Cambió la perspectiva de la saga para ponernos ante una aventura lateral. El giro fue muy rápido, demasiado rápido, y dejó fríos a quienes esperaban otro Zelda clásico. Puede que Banjo-Kazooie sea una de las sagas más míticas de Rare, pero no todos sus episodios son igual de célebres. Con el lanzamiento de baches y cachivaches descubrimos esta máxima en Xbox 360. Sin ser un juego horroroso, estuvo por debajo de lo que cabía esperar. Prácticamente lo mismo sucedió con otra fuerte apuesta de Rare, Perfect Dark Zero para Xbox 360. La entrega de Nintendo 64 seguía en la mente de los jugadores y jugadoras que se hundieron al ver en qué había quedado la secuela. Y hablando de sagas que en otra era fueron míticas, Medal of Honor está ahora mismo paralizada porque su último episodio no lo hizo nada bien. Warfighter no fue un buen shooter multijugador y ni tampoco tuvo una campaña digna. Hasta Lara Croft tiene historias para olvidar, que se lo digan a los creadores de The Angel of Darkness, primer episodio de la serie en PlayStation 2. Aquel juego con un toque oscuro se quedó a medio gas. No nos gusta, pero tenemos que olvidarnos de Fate por la fuerza. La protagonista de Mirror's Edge puede ser uno de los personajes femeninos más queridos de los últimos años, pero su episodio más reciente y segunda entrega de la saga no estuvo a la altura de sus saltos. La mejor palabra para definir Tony Hawk's Pro Skater 5 es desastre. Desastre porque el juego de Robomodo estaba desfasado técnicamente, era aburrido y presentaba más bugs que una caja de gusanos de cera. Los españoles Mercury's Team hicieron un gran trabajo con la primera parte de Castlevania Lords of Shadow. Todo pintaba genial en la secuela hasta que se puso a la venta y descubrimos, sorprendidos, que se había quedado por debajo del original. Hasta aquí nuestro repaso al mundo de las secuelas que más nos han decepcionado a lo largo de la historia. Sabemos que algunos son juegos notables, pero incluso así no han conseguido superar a sus padres. Es difícil cuando la fama te precede. ¿Qué opináis vosotros? Contadnos en los comentarios y hasta el próximo vídeo.